Hola, soy Zahaira Santacruz, directora de BH Danza Lab y también bailarina de Margarita Danza aquí. Lo que más me gusta del desierto para la danza es que lo considero una plataforma necesaria donde podemos comunicar a través del cuerpo, compartirnos, conocernos. También lo considero un espacio en donde existe la convergencia. Gracias por ver el video.